Nos encontramos en la roca. Este río de villas y de la rosa es el mundo del cocodrilo. Una embura del cocodrilo se acerca a una mujer en la arena donde está teniendo un pequeño cocodrilo. Sale de su huevo. En cuanto el pequeño se libera de su casca mamando la deliradante en su boca para transportarlo al agua. Ahora mismo con todas sus crías. Y cuando se encuentran en las aguas del río los bebés de los vecinos se ponen en seis cantadas. El segundo hay los pequeños que esperan. Y mamá no tiene que perder el tiempo. A ellos también hay que transportarlos al agua. Como en sus tiempos son más de cuarenta dos mamá tendrá que hacer muchos viajes. Pero no se puede estar en todas partes al agua. Mientras transporta a un pequeño los demás son muy vulnerables. ¿Cuál es el principal creador de los bebés de cocodrilo? El barro. El barro. Abraca los huevos. Y también a las crías. ¿Vale? El ladrón no es el único que causa estragos Las hormigas, aunque son muy pequeñas cuando atacan los huevos, lo hacen a miles El perito también puede venir del aire Si esta vida no atrapa a un bebé de cocodrilo, se lo comerá en un delir Jesús A cruzar a los predadores, mantén a mirar a los pequeños como un pecado de toda edad Mantén a buscar su retorno a ser otras poco profundas, tanto para contenerlos de pedidos como para evitar que se deshidraten Después se mirará cerca de sus pequeños durante dos meses Y vuelve a parar de la vida ¿Qué comen durante esos dos meses? Nada Vive de sus reservas En cuanto a nuestro pequeño, se alimenta su única a pesas pequeñas Un alimento por aquí Un alimento por allá Un alimento por aquí Un alimento por aquí de vida en la fábrica, los pequeños contenidos son de la tierra. Mamá, deja de ocuparse de ellos, vivirán juntos protegidos en patrineras. Entre hombres, reparten su tiempo entre el sol y la sombra, con otros los animales de sangre fría. ¿Qué es un animal de sangre fría? Es aquel cuya temperatura varía en un guión del medio donde se encuentra. Si hace río, su temperatura baja. Para calentarse, debe encontrar una fuente de calor. A la inversa, si hace demasiado calor, busca tuve de pescarse. Las franjas. Para los peces. Y claro está, los cocodritos son animales de sangre fría. Ahora, nuestro cocodrito tiene un año. Mide 50 centímetros. Las escamas que reculan en su cuerpo comienzan a formar una especie de armadura. Durante 7 años crecerá 30 centímetros cada año. Pronto está listo para enfrentarse al mundo de los mayores. Ahora, tengo la vida. ¿De qué se alimenta el cocodrilo durante su infancia? ¿De qué se alimenta el agua? ¿Qué se alimenta el quilo? De blockchain, de benzina. ¡Sí, jeje, jeje. Y de otras en las bases pequeñas. El cocodrilo no será creadas con la suga. Y la conocién. Gracias.